Yo quise traer de mis estudios personales, quise traer una introducción por el acuerdo al tema que ustedes me dieron que le trajeran, un tema que está siendo muchas veces de bendición y muchas veces está siendo de controversia dentro del pueblo de Dios. ¿Me explico? Porque cuando nosotros hablamos de sobrenatural y natural, nosotros tenemos que ir a estudiar la teología de la naturaleza de Dios. Amén. Y yo les quise traer una introducción de mis estudios personales para darle a ustedes algo para que ustedes vayan entrando en lo que verdaderamente se trata de lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios no se puede manifestar en nuestras vidas como iglesia si lo natural no es acondicionado. Cuando nosotros hablamos de la teología de la naturaleza, el término teología se deriva a dos palabras griegas, teo, que es Dios, y logo, discurso o estudio originalmente acerca de Dios. La teología cristiana es la presentación sistemática de la doctrina de la fe cristiana. La ciencia de Dios y de las cosas divinas, basada en la revelación hecha al hombre por medio de Jesucristo y sistematizada en varios aspectos dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuáles son los temas más importantes considerados en la teología cristiana? Yo quise traerle que esta es la verdadera. Si usted es estudioso, tenga cuidado, porque sin Espíritu Santo no se puede estudiar. Porque hay teología práctica, teología de la ciencia, y si usted no tiene Espíritu Santo, usted es lo que se va a enredar y va a predicar falsa doctrina, que es lo que está pasando hoy. Porque hoy hemos dejado a Dios, que es el autor de la teología, para nosotros como humanos, predicar de lo que nosotros creemos que debemos de predicar. Porque ya el Espíritu Santo, en ciertos lugares, ya lo han metido en una gaveta y no importa. Hay una preocupación como predicadora. Me imagino que los compañeros también. De que nosotros como ministros, cuando Dios nos llama y nos señala, tenemos un celo por esa palabra, que se predica una palabra sin añadirle y sin quitarle. Y estamos preocupados, porque sabemos que estamos haciendo el trabajo, pero las almas no llegan. Hay una preocupación de ciertos ministros amigos. En Manaloida, pero estamos haciendo lo correcto. ¿Usted sabe por qué? Porque a la gente le gusta la puerta ancha, donde todo el mundo entra y hace lo que quiere y como quiere. Pero yo te tengo una noticia. Para que la iglesia de Jesucristo vea lo sobrenatural, lo natural tiene que ser condicionado. Porque la gloria de Dios, tú no la compras en la esquina, en la farmacia. Todo está como nosotros vemos las cosas. Adoramos Dios. ¿Cuáles son los temas más importantes considerados en la biología cristiana? Número uno, usted tiene que saber como iglesia, Dios. La materia y fuente y fin de toda biología es Dios. ¡Moderoso, Jesús! Número dos, religión. Dando la conciencia básica de lo sobrenatural, sin la cual el hombre estaría incapacitado para recibir las revelaciones de la verdad divina. ¡Mierda Dios! ¡Revelación! Como la fuente primaria de los hechos sobre los cuales se basa la teología sistemática. Jesucristo, el verbo personal y eterno, en quien toda verdad encuentra su centro y circunferencia. Él es el centro, Él es el blanco. Y ahí es que emana toda revelación. Pero nosotros no podemos llegar a Él en la carne. ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! Y la iglesia, donde la verdad ha sido sistematizada y desarrollada bajo la vigilancia y dominio del Espíritu Santo. ¡Mierda Dios! Esos son los pasos importantes de la teología cristiana. Es que hay muchos predicadores que están metidos en la cosmología de los cosmos. Ahora usted oye gente hablando que Cristo no viene porque la luna se va a caer, qué sé yo qué. ¡Hermano, iglesia, Dios te está cayendo una palabra en esta noche para que tú entiendas que esto no se le quita ni se le añade. Que hay un fundamento que encima de ese no puede haber otro que se llama Jesucristo. ¡Mierda Dios! Entonces queremos verlo sobrenatural metiendo humos extraños, luces extrañas, programación sin Espíritu Santo. ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! ¿Qué queremos decir con la declaración? La teología cristiana es el estudio de la realidad de Dios. ¡Mierda Dios! ¡Mierda Dios! Escuche bien. Así como el científico se interesa en la realidad objetiva en que se basa lo natural, el teólogo cristiano se interesa en las grandes realidades objetivas del reino de Dios. Cuando la teología se separa de esta realidad, la verdad, escúcheme bien los que estudian, viene a ser un mero sistema de filosofía, ética y psicología. La Biblia no especula ni discute. La Biblia revela y anuncia la verdad divina con seguridad y certeza. ¡Mierda Dios! ¡No hay que inventar! ¡No hay que inventar! ¡No hay que inventar! Si en los 60 se salvaba la gente. ¡Mierda Dios! Entonces ahora, para que la juventud llegue, hay que inventar cuatro cosas, hermano. ¡Mierda Dios! El que tiene hijos tiene que estudiar la Biblia. ¡Amen! El que tiene hijos tiene que vender esos que no quieran la tecnología. El que tiene hijos tiene que cuidar esa herencia que Dios le ha dado. ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso es Dios! Entonces a mí me sorprende muchas veces, porque a veces nosotros queremos ver la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Y yo estaba leyendo, a mí me gusta Jesús. Ese es mi ejemplo. ¡Gloria a Dios! Ese es mi modelo, Jesús. ¡Gloria a Dios! Me gusta Pablo, me gusta todo, pero me gusta Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, en lo natural. ¡Bueno a Dios! Se humilló. Ahora no queremos pagar el precio. ¡Aleluya! No hay demonios en la iglesia. ¡Aleluya! Estamos en otra dimensión de gloria. Aquí no hay demonios. Todo el mundo adora, todo el mundo es salvo y todo el mundo es poseedor de la gloria. ¡Gloria a Dios! Yo no sé qué clase de evangelio serán los que ellos están predicando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso es Dios! Yo te traigo noticias, tú que estás afligido. ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a Dios! Tú que oras y sabes que estás en la verdad de Dios, no la cambies. ¡Amén! No la cambies. ¡Amén! Porque la palabra me dice que no son muchos, un remanente. Yo voy a ir a buscar muchos, solo los perdidos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios quiere que todo el mundo se salve y proceda al arrepentimiento. ¡Amén! Pero ¿cuántos años tú llevas llevando, orando por tu familia, por tu esposo, por tu esposa? Porque esto es cuestión de decisión. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Tú oras, pero quien decide es la persona. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los maestros enseñan y el que decide qué vas a hacer con la palabra, eres tú. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces queremos en los púlpitos, que eres pastores, súper pastores, queremos una palabra que me cambie. Vamos, la palabra es la que te cambia. ¡Amén! Si tú le das espacio para que Dios te cambie. ¡Amén! ¡Moderoso es Dios! Muchas veces queremos que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestra vida. Casa, familia, negocio si tienes. Pero a la hora que revisamos cuál es el espacio que realmente queremos para Dios, para que Dios trabaje, nos damos cuenta de que no hay espacio para que Dios pueda construir algo nuevo en nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque Dios a veces te tira de la cama y tú no tienes tiempo. No, mañana trabajas. ¡Santo Dios! Hay muchas ataduras, amado de mi alma, que no tienen que ser pecado. ¡Aleluya! Hay gente que tiene amor al dinero. Y tienen dos y tres trabajos porque es amor al dinero. No es necesidad, es amor al dinero. ¡Moderoso es Dios! Eso es un espacio que tú le estás quitando a Dios para que Dios deposite en ti lo espiritual de Él para que tú puedas verlo sobrenaturales. ¡Gloria a Dios! Porque el carnal percibe las cosas carnalmente, pero el espiritual es del Espíritu. ¡Gloria a Dios! Y Dios es Espíritu. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para que tú y yo como iglesia veamos lo sobrenatural de Dios, hay que hacer tres cositas. Que nos despojemos de todo lo que no está en el plan de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Así, mírenme, yo soy una... No, además, yo soy un maestro también. Y a mí me... Yo no voy a hablarte lengua. Yo quiero hablarte una palabra a tu conciencia, porque la palabra es para que tú crezcas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y bailamos, y danzamos, y hablamos lengua. Y ponemos manos y aprendemos al diablo o demonio. Pero la palabra es la que hay que hacer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La iglesia tiene que entender que estamos en tiempos peligrosos. Y que la palabra es la que sostiene a la iglesia. ¡Gloria a Dios! No solo de paz vivirá el hombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 todas las cositas pequeñas son las que le hacen daño a la vida esa es la cosa esa que todos los días cuando tú vienes a ver está ahí en tu mente no deja que tú cojas como esa es la que Dios quiere que lo saques gloria a Dios esto se va a poner un poquito más fuerte alabados porque vamos en ascenso recuerden que esto es de gloria en gloria por eso voy suave para que usted no se me asuste porque yo no vine a entretenerlo esto es campaña después de la campaña tú tienes que seguir en campaña porque esta palabra tiene que ser un cambio en tu vida porque si la palabra no surge de cambio no me inviten más no, no, no porque si yo represento el reino donde llega el reino tiene que pasar algo y Dios va a hacer liberación hoy y va a haber salida en esta casa que esta noche gloria a Dios escucha bien debemos aprender a despojarnos de las cosas que Dios nos pide que le entreguemos aunque sean cosas que nos agradan o sean cosas valiosas para nosotros ¿estás ready? gloria a Dios simple, simple usted sabe que usted se ha matado trabajando toda la vida y le costó le costó pagar su carrito ese carrito que usted usa para el trabajo aunque quiere verlo sobrenatural vamos para allá entonces Dios lo toma y le dice ahora que lo pagaste déjalo a fulano gloria a Dios aquí no está Dios este me dio no gloria a Dios gloria a Dios adiós y tú no te has agarrado del eterno no te has agarrado del materno ah, lava la mía ahora lava si puede gloria a Dios ahora lava si puede que la corbatita que tiene el Señor te dice que te la quite y se la da el hermanito que no tiene ninguna aleluya ah, para que me la regala mi esposa tu esposa te va a dar 20 pero Dios te dice desbójate aleluya aleluya espositas espositas pequeñas que tenemos que dar gracias y cuando Dios nos habla entonces queremos verlo a sobre pero no dejamos acondicionarlo natural gloria a Dios esto natural es malo esta carne nunca va a ser evangélica aleluya porque la palabra me dice que hay que someterte al espíritu gloria a Dios porque ella se tiene que sujetar no sé, no crea que usted tiene alas si tiene alas pregúnteme donde las compro porque mientras yo esté en este calapasón que se llama carne yo tengo que pelear yo tengo que despojarme de las cosas que el diablo muchas veces quiere cuidarte en la mente tú tienes que despojarte que viene el templo te goza maravilloso usted cree que yo voy a perder el tiempo maravilloso yo no soy nacida y criada en el evangelio yo soy una mudada empedemina que si Cristo no llega yo me voy al infierno maravilloso y por su miseria el Señor me hizo gracia y me tiene un púlpito predicando sus palabras bueno Dios bueno Dios que Dios gloria al que vive tenemos que despojarnos amados que a veces el poder del Espíritu Santo quiere moverse de una manera poderosa porque cuando el Espíritu se mueve es porque Él va a ser alto aleluya Él va a ser ama Él va a ser alto cuando Él se está moviendo Él está siendo alto yo no hablo de algo por hablar yo no danzo por hablar es porque lo que está dentro de mí está adorando el Rey es Rey y el Señor es el Señor aleluya el Señor y es que está infundado este es mi iglesia está adorando este necesita que pasa la longe hay que quedar allí aleluya 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 Dios es bueno Dios es bueno gloria a Dios tenemos que despojarnos de cosas valiosas gloria a Dios cuántos tienen un millón de dólares en el banco porque se va a quedar aquí se va a quedar aquí hay gente que no llega al culto eso parece como de los 60 hay gente que no llega al culto porque aman mucho su casa y la cama está cómoda ¿para qué campaña el domingo? lo que pasa es que Dios quiere despojar a mucha gente que se queda en la casa aprenda algo hermano si usted quiere ser gente de bendición pues el hermano que no viene le pregunta le dice no, pues vos que no vinite si no te vas a Facebook porque hay bendición en el Facebook y se te echaron un cantito, tú lo escuchas escucha bien queremos que despojarnos todo de lo que no está en el plan de Dios número dos ay, 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 esta no le gusta a nadie porque a la todo el mundo quiere ese gesto todo el mundo tiene nombres ahora aleluya mientras más la luz del nombre, más gloria hay gloria a Dios esto si a mí me gusta irme la natural de Dios se despojó cuando yo veo a alguien mirar se despojó deja el guirme que se despojó aleluya hablando mucha lengua y jeringosa en el hotel no están despojados aleluya porque Dios tiene un atributo humilde bueno es Dios y si mientras más humilde más crece que tome más forma de siervo aleluya gloria a Dios aleluya ahora se predica perdónenme hermano pero yo tengo que hablar de lo que Dios me dice mira, ahora hay un movimiento apostólico profético que ahora somos apóstoles que ya no somos más esclavos pero soy siervo soy sierva del Señor por más que sepa y por más que Dios me dé soy sierva y el no me voy más allá inútil gloria a Dios lo que pasa es que iglesia Dios te está dando una voz de alerta porque el movimiento se pone más fuerte cada día y el Señor quiere que en vez de meterte al Facebook a estar buscando la vida de todo el mundo te metas a la palabra del Señor en hebreo por ahí dice que todo Dios lo creó bueno todo es bueno todo lo que tú ves es bueno pero hay que tomarlo con acción de gracia cuando tú tomas una computadora la tienes que tomar con acción de gracia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios está esperando de nosotros que seamos siervos de Él para poder implementar el plan creador en nuestra vida Dios está esperando que nosotros desarrollemos en nuestra vida una actitud de servicio y disposición en sus vidas para alcanzar lo sobrenatural de Dios Él está esperando por ti y por mí que nos alistemos en la vida ahora todo el mundo quiere gloria y tú sabes cuántos años yo cocine en los campamentos para 600 gente y nadie me veía pero me estaba viendo Dios de cada una estufa gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y yo lo hacía con gozo y alegría gloria a 600 jóvenes como me gozo con los jóvenes y lo que había era cadera y muslo y ellos me decían habrá una pechuga y yo les decía mi amor no dio para tanto lo que tú quieres muslo o cadera eso es lo que hay pero ahí yo me estaba formando como sierva gloria a Dios 10 años cocinando en un campamento de 600 gente tranquila sin prisa sirviendo en su reino porque el que no sirve no sirve para nada si tú no sabes servir tú no sirves para el reino gloria a Dios porque aquí hay que servir Él no vino a ser servido sino a ser vido por eso estoy orando Dios me dio ese tema para nuestros ministerios llamados a servir gloria a Dios me dicen hermano que reconoce hermano usted sirve tanto que en la tarjeta debe poner un bar de un clic en vez de Jesús lavando de los viejos discípulos gloria a Dios si amado cuando usted llega a la casa del Señor y usted ve un papelito usted lo recoge hermano pastor estoy dispuesto estoy en fila para servir aquí estoy porque en Jerusalén se sabe quién es bueno gloria a Dios aleluya gloria a Dios porque hay gente en Jerusalén no dan el grado se van sin decirle a los pastores se van porque ya ellos saben el salmo 23 y allá los coge el demonio y los dejan sin jopa y vienen heridos el pastor pero es que muchacho que tú tienes que primero servir y después entonces aleluya si tú quieres ministerio sirve primero sirve 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 deja que Dios te procese que despojen esas cosas que son necesarias para que tú no tengas avergüenza de remedio gracias Dios no se desespere mira todo el mundo quiere ser pastor todo el mundo quiere ser pastor vive Dios aleluya si usted supiera yo ando corriendo que usted no lo sabe corre corre por siempre corre poderoso Dios porque no es fácil la gente ve a los ministros con corbata diga ay si yo quiero verme pastor como usted pero tú das rodillas tú peleas con el diablo a las dos de la mañana con una alma que Dios despierte un pastor lo tira afurado está en peligro clama 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 y por la oración de ese ministro tu vida es guardada aleluya 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 gloria y adoramos maravilloso Dios Dios es bueno tenemos que servir aleluya bueno es Dios hermano mire usted sabe cuantos pastelillos cuantos pollos al horno alaban mami aleluya ay santo cuantos platos de comida pro templo oh gloria y tú pensabas que Dios no estaba mirando es que Dios cuando va a sacar algo bueno ay 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 cuando él va a sacar algo bueno ese tarda entonces uno abre en el reino y uno cree que el pastor está ciego llegó un murano y lo puso primero a pedirlo aquí mire fregando haciendo ajos con gandules el pastor no tiene visión aleluya gloria gloria lo que pasa es que Dios te está procesando para que sirva gloria esto es servicio hermano la gente piensa que el evangelio es lucrarse esto es servicio esto es como tú estás en tu trabajo tranquilo el pastor está en el hospital llamaron a un endemunio está allí el furano se retuvo en el hogar va para allá a la consejería iba para allá para aquí para allá y para acá y para allá y tú quieres ministerio entonces no sirve aunque sea un carterito cuando te lo piden por una actividad que tienen el dominio gloria a Dios esto no es así de fácil como ustedes ven lo sobrenatural de Dios cuesta gloria a Dios cuesta que nos humillemos delante de nuestro hacedor santo Dios las dificultades de la vida esas cosas que te pasan a ti y que me pasan a mí las dificultades de la vida y aún en el ministerio se encargan de quebrar nuestro orgullo y altivez hasta tener convertido nuestra vida en un hermoso diamante gloria a Dios aleluya aleluya el ministerio no pasa el ministerio tiene que pagar el precio primero por lo sobrenatural porque decían que cuando Moisés levantaba las manos había victoria pero cuando Moisés estaba con las manos caídas estaba compagado así que el primero que se tiene que encender es el ministerio gloria a Dios el primero que tiene que quebrar el orgullo es el ministerio amén 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 el Señor bendito Dios poderoso es Dios aleluya aleluya poderoso es Dios el proceso de creación de Dios se encarga de levantar de los escombros una vida nueva y un plan nuevo en las áreas de nuestra vida donde muchas veces habíamos dado por perdido a veces tú tú te cansas yo me canso en el camino el Señor se cansaba se sentó en cierta pasión en el pozo estaba cansado tenía sed pero lo importante es que cuando tú estés cansado y te sientes sigas sirviendo porque Dios sabe que te cansa pero en medio de tu cansancio aunque te sientes tienes que seguir sin Dios porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla tu boca si tú estás lleno de Dios aunque tú te has cansado y te sientes se te sienta alguien y tú sientes la carga porque Dios está dentro de ti anda Jesús cuando Jesús iba para el Golgo te iba con esa cruz estaba cansado pero él no veía la cruz él veía la salvación tuya y vía gracias Jesús alabado es tu nombre alabado es tu nombre alabado es tu nombre amén hermanos que nos hagamos obedientes my God my God my God que nos hagamos obedientes my God es que yo no he visto ministerios que se sujeten a su liderato es que escasean los ministerios que se sujetan al pastoral yo le estoy hablando que yo llevo 21 años con mi familia con el mismo pastor y usted sabe como yo lo voy a dar que no es perfecto vaya pero es el pastor bueno el vela por tu alma aleluya pero mire usted sabe que esto no olvídese de eso usted lo presenta a Dios y Dios trata con él pero eres un pastor no es mal que yo me voy de aquí porque mira yo me enteré que me dijeron que dijeron y me dijeron que es un bochinche y es triste es triste ver gente malagradecida dentro de los templos y que adorando a Dios por eso es que no crecemos y vemos lo sobrenatural porque tenemos que despojarnos de todas esas cosas hay gente que vienen a los templos y todos lo critican Dios amado la crítica tiene que despojarte de ella aleluya aleluya Dios es bueno yo me hubiera ido hace un año de mi templo porque usted sabe lo que usted era dentro de los templos pero usted sabe que esa biblia es mi amiga aleluya esa biblia muchachos usted sabe que cuando iba a ver el diluvio porque hay gente que quiero perfectar con ellos de esa manera el diluvio pero como si aquí no hay está loco mire ahora va a completar se volvió loco aleluya que dice el señor que construyas un arca verdad a veces la gente piensa que llega a la iglesia y está salvo salvo siempre salvo dice que por uno juntos es porque se salvo que ella se milita ten cuidado con lo que tú haces y dices porque dentro del arca hay de todo aleluya quítate quítate esa visión carnal y métete al espíritu en la arca hay de todo aleluya pero tú quieres vivir en la cruz del calvario el que murió por ti ese sí es perfecto aleluya dijo hermano mire en el arca hay de todo yo anda Jesús hasta mi madre y quiere gloria a Dios aleluya usted me entiende lo que yo le estoy diciendo gloria a Dios aleluya en el arca que es el templo donde usted se congrega donde recibe la palabra de dirección hay de todo está el que obedece está el desobediente está el cabezón está el que se va y viene pero con todo eso Dios le da la capacidad al hombre que llamó para que bregue con todo eso pero como tú no eres llamado tranquilo gloria al que vive obediencia esa es la llave que te abre al éxito la llave que te abre al éxito es la obediencia hermana que no entienda lo que no entienda bajaste pasemos a Dios sabe las veces que yo he llorado a jastrar amanezco por debajo de la cama porque yo digo Dios mío pero por donde esto no tiene cabeza ni principio ni fin pero como tú eres Dios yo te obedezco aleluya gloria a Dios maravilloso es Dios la obediencia escuche bien debe superar nuestro propio beneficio amado cuidado con las ofertas a veces tú te quejas porque este templito esta gentecita esta adoración tan boba hay la vía hay batería hay tremendo equipo vámonos para allá no es tu beneficio propio tú te vas a sentir bien pero no estés en obediencia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no que la de allá ya se mueve Dios muchachas miran hasta los bancos y tú sabes que es Dios gloria a 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 Dios ¿cuántos no desearían tener un millón siete dólares en el banco? ahora mismo con este acrítico que la gente se ha metido en la crisis porque está en la carne yo le voy a dar una noticia a usted cuando usted está en el espíritu conectado con ese que lo llamó gloria a Dios y tú estás enfocado y Dios te dice a la derecha gloria a Dios tal detente como un loco busquete en el espíritu gloria a Dios gloria a Dios para el Señor lanzando a nosotros este ministerio esto fue con el oro poderoso porque a veces la gente no cree en ti pero Dios te llamó y tú le tienes que obedecer a Dios más que a los hombres entonces tú sabes lo que hace Dios Dios es el que abre la puerta no es el hombre entonces Dios es el que te promociona tranquilo quieto que si la unción y el sello de Dios va a empezar a abrir la puerta cuando Él quiere mire hermano mire yo caí en una cama para salir un poquito y después entro y como como en la clase cuando yo doy clase a los estudiantes le digo y donde me quedé usted se acuerda donde me quedé para que me avise ahorita porque voy a hacer un paréntesis se recuerda donde me quedé donde me quedé hermano mire que los ojos de diente mire 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 para el Señor lanzando a nosotros este ministerio fue entrando la recesión bien violenta que entró a la nación y mire como fue esto yo lo estoy certificando porque Dios le va a hablar a alguien no todo el tiempo yo lo hago mire yo iba en el carro sacando cuenta porque las mujeres escribimos todo y hacemos un bolle porque tú no puedes gastar más de lo que recibes eso es claro dicen en Corinto en la bella que tú no puedes tirar la cobija más donde te descansa si cobras 400 lo gastas 600 porque habrá problemas porque eso es falta de administración de buena administración gloria a Dios mire yo iba en el carro ya sacando mis deuda ay que chévere cuando ya tú dices guau el próximo che que se acabó esto mi amor cerramos y chévere eso fue el fin de semana como sábado creo que viernes y bueno en esa conversación de familia y ay que bueno señor va a ser un año el lunes mi esposo me llama como a las 8 y media de la mañana yo dije aquí pasó algo porque nunca me llamo y él no sabía ni como decírmelo me dice mi amor votaron 150 y en la lista estoy yo para afuera para bajar porque cuando Dios quiere encarte a la sobrenatural empieza a cortar despójate pero tiene que ser Dios tiene que ser Dios no te dejes el trabajo ahora tranquilo mi esposo se quedó sin trabajo yo caí en una cama tres meses sin moverme más que la cabeza y yo le decía Dios llévame ya aquí terminó todo para qué entonces tanto trabajo y yo en mi cama me llendo la cabeza pero viendo la gloria de Dios ahí es que yo te estoy despojando tranquila perdona porque si no perdona perdona y yo dándome una lista de gente perdona y yo ahí cuando tú crees que tú estás listo es cuando Dios te da una sopa y te dice espérate te tengo que tratar contigo te tengo que despojar porque yo lo que quiero es bendecir a veces pensamos que Dios nos vaya a ministrar y tú lo planificas el previsto no va a venir y me va a anunciar y me va a dar la credencial y tú como que ves un panorama porque tú has pagado el precio y el humano tú estás esperando que Dios haga las cosas de esa manera pero yo te digo algo y te tengo una noticia Dios no hace las cosas como tú y yo queremos sino como Él las planifica y así fue que Dios nos llevó al ministerio yo en cama tres meses entonces para acabar de completar para ponerle la tapa al pomo a mi esposo no le aceptaron el desempleo se lo denegaron el nido pelado complejo aleluya ¿a cuánto te ha pelado el nido? bueno pero pelado no venga a decir que está pelado cuando tiene chavo en el banco no me venga a decir que depende de Dios cuando recibe los cheques yo te estoy diciendo pelado como dicen los pantorridos cuando te saca el bolsillo no hay nada aleluya aleluya Dios es bueno oye Dios y así Dios nos llamó al ministerio ¿qué te parece? yo quería que me gustaran a garantar y el pastor tan fiel que hemos sido en la iglesia el pastor nos va a anunciar y todo eso y cuando el pastor supo que yo estaba en cama no venía a casa yo decía ajá entonces y el pastor viene a dar por mí yo me quiero morir en esta cama señor y viene el pastor porque el pastor es dotado como con una paz que nadie lo mata entonces entonces que él viene ya que yo creo que yo me estoy muriendo y él queda con esa cama y él queda con esa cama y él queda con eso como yo le digo oye hasta el pastor yo quería que usted no venía y le dije que el puto venía pero y yo tranquila me asusta cuando dice tranquila que Dios la metió en la cintena pero no tiene agua la iglesia que quiere entrar a lo sobrenatural me gusta que usted termine con el pensamiento y yo no sabía que Dios estaba escribiendo todos esos años que yo había cocinado en el campamento que Dios estaba escribiendo los nueve años que fui directora de Dama que Dios estaba escribiendo por todas las filas de maestras que pasé niños, jóvenes, caballeros, matrimonios dice el señor ya lo que me falta es tirarme el home de seis y un día estaba sentada en mi casa preparando un mensaje y yo tenía una guaguita del 94 todavía está viva un explorer y donde quiera que yo iba a predicar porque comencé a predicar no puedo decir mi historia completa donde quiera que hay una profeta me ponía una llave en la mano yo tenía allá en el espíritu un cofre de llave y yo no veía nada un cofre lleno de llave y yo no sé si yo le doy a usted y yo te mando a un templo y toma la llave y yo te mando a ver y tú tienes un montón de llave y me llaman preparando un mensaje en mi casa un hermano y me dijo yo no pude dormir anoche ajá dígame mire hermana Dios me dijo que usted necesita un carro y yo y yo me dio un poquito nervio pero yo le tengo que creer a Dios ya las llaves iban a salir yo dije espérate vaya me dijo vaya allí vaya allá vaya a ese nivel y mire hermano yo me senté el que Dios me dio el que usted quiere hermana para que usted quiere así que hace Dios pero tenemos que servir el que no sirve no puede servir mire al reino no puede ver lo sobrenatural de Dios porque en medio del servicio es que Dios te va llevando a ver nuevas dimensiones de su gloria gracias Dios gracias Dios cuando terminan hermano mire vamos a sellar aleluya poderoso mire hermano comenzando la recesión yo no sé si tú dudas de esa palabra que dice que Dios es el dueño del oro y de la plata que Dios le va a quitar a los impíos para darle a los gustos yo no sé cómo tú ves esa palabra como tú la asimilas en el espíritu pero yo la veo que Dios la hace realidad en la vida de la iglesia poderoso Dios aleluya poderoso Jesús mire hermano cuando aquel hombre llegó y yo fui con mi esposo al tíner y ese hombre firmó un cheque comenzando la recesión de 17.995 dólares y no le tembló la mano yo dije esto es lo sobrenatural de Dios lo que tú piensas que nunca tú vas a ver Dios lo hace como yo soy así no me conformo le dije Dios me dio misa máxima del 2006 el mejor que salió porque Dios me dio gran la guaguita me metí 300.000 millas yendo para mañana a predicar esta ruta que se reviente porque Dios tiene más en los tíneros aleluya pero la gasolina subió entonces era premium y yo dije espérate espérate tu bendición no añade dolor ni tristeza yo necesito un carro económico aguante con una guaguita ni sal fuerte en 2005 casas bien me la dio Dios porque cuando tú escribes en el libro de Dios y tú le dices Dios yo te estoy sirviendo a ti o al hombre tú me envías y yo voy tú me dices yo obedezco aleluya tú vas a ver lo sobrenatural que yo cantando espiritual como en las añadiduras y quiero terminar pero no puedo mi casa llevo 7 años que no la pago gloria a Dios van a América no tiene que no perdón a nadie dices tú que no perdón a nadie pero cuando Dios mete la mano olvidate de van a América y darte en el cielo gloria 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 7 años que no pago mi casa porque se perdió un papel ay que papel tan lindo que lo tiene Jehová aleluya entonces como esta palabra no tiene precio esto es un problema Dios tiene un problema conmigo y yo con él porque yo le dije si el que invita paga gloria yo tengo un problema con Dios grande yo le dije yo te voy a decir algo Dios porque yo a veces camino no lo mal interpreten pero usted sabe que es así yo a veces llego lo más lejos para allá mis cuatro horas y ni vueltas son ocho bueno es verdad usted sabe la gasolina que se va a ir gloria y yo le voy a decir hermano si me da tanto voy si no 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 a previdar yo si estoy delante entonces como yo le dije a Dios esas cosas locas yo le dije espérate tú tienes que hacer algo porque entonces mi esposo cada vez que salía a buscar trabajo Dios le metía por el hígado ay yo en la emergencia y cuando se lo llevan a sacar placa yo ya la volteé a Dios y me dice estás perdiendo el tiempo tranquila aquí estás aleluya gloria adiós entonces usted sabe lo que es ir a Miami cuatro en cuatro son ocho y la gasolina carita entonces a veces los hermanos ustedes saben los hermanos decís que no tienen visión porque son hermanos que no están en los sobrenaturales que no están en el espíritu porque casi quiera el obrero ha digno de sus salarios gloria a Dios entonces yo venía llorando por todo el camino porque en el altar hablando el señor me dice pero por qué tú me lo dices antes de preditar te van a jubar la ofrenda aleluya pero predica lo que te di y como el jefe yo dije yo predico tú sufres así que vamos a hacer un trato entonces yo le dije al señor mira señor yo te tengo que pedir el mensaje el año pasado en diciembre usted sabe que usted hace una lista de peticiones para año que viene yo le pruebo eso porque Dios es el dueño de mi vida yo estoy en cambio si me voy para el cielo me voy para donde quiera que me mande Dios yo estoy en cambio yo lo que le dije al señor señor siete años que llevo en alta mar sin llegar a la orilla yo necesito o que tú hagas algo con esta casa o que tú la saltes o que tú hagas algo pero yo no puedo seguir así esperando que yo llegue a mi casa y me bote no tú no eres que tú no eres loco dios gloria a dios digo los que sirven estoy hablando con gente que sirve que sirve yo estoy hablando contigo que estás comprometido con el reino de Dios que no te venden ni negocian ni nada hay gente que negocian yo no negocio con nadie nos bendimos y si le gustó la palabra ven y si no nos vemos en el cielo gloria a dios gloria a dios gloria a dios entonces Dios hizo un panorama de esos que Dios hace y entonces siete años no había venido nadie y vino alguien un rierto que yo tenía que ir a hacer algo y yo le dije a mi esposo bueno el que era alcala vamos para el banco y como Dios quiere chavo yo voy para allá con toda autoridad y yo le dije ¿cuánto me cuesta mi casa cash? y mi esposo me decía tú estás no, no tranquilo aquí está Dios y le dije ¿cuánto cargas me da? y él me dijo treinta y tres mil dólares para sacarla y yo le dije wow y yo le dije ¿quién quiere mi casa? y me dijo nosotras no y yo le dije ¿no sé quién? entonces se buscaron en la computadora y la casa no aparecía y yo no me voy de aquí hasta que usted me diga ¿quién tiene mi casa? y buscó y buscó y buscó y buscó hasta que le encontró y me dijo mira la mandaron para un departamento y que le fue el closure que se yo está bien pero dame el número quien lo tiene que yo necesito hacer algo entonces me dijo en setenta y dos horas te van a mandar una carta o sea tienes que salir y yo dije son unas cosas a los o vivos así es que tengo para gloria a Dios ¿por qué te vas del templo donde tú puedes recibir el milagro? porque cuando las cosas se aprietan y te presionan tú quieres salir cogiendo cuando te están presionando es que Dios está ahí Dios está orando a tu favor es que lo que pasa es que nosotros no queremos despojarnos de las cosas que nos enseñan gloria a Dios 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 hizo un panorama de eso porque cuando Dios hace el escenario eres el dueño gloria a Dios y mandó un rierto y se hizo un escenario y usted sabe lo que pasó usted sabe lo que pasó para el que no cree entonces si tú quieres verlo sobre las cosas y establecerlo en tu vida tú tienes que creer gloria a Dios pues Dios como un varón usted está bien hermano no, no, yo estoy bien varón mire porque hay que hablar de verdad hay que hablar de verdad gloria a Dios porque la verdad es la que te liberta la mente carna es la verdad gloria a Dios aleluya gracias a Dios como te está no, yo estoy mal varón yo estoy mal en tu casa mire, mire, mire pero yo le escribo a Dios aunque yo esté con las maletas afuera yo de esta casa es mía aleluya yo sabe lo que dice el Señor usa ese varón y me mira porque Dios te da profecía y se cumple cuando es cuando es la que usted profetiza aleluya y me dijo hermanalo desde la calle vamos a comprar una casa vamos a comprar una casa ahora mismo porque usted no se va a quedar en la calle porque Dios sabe quien toca varón Dios sabe que cuando te va a vender si sabe a quien toca no diga el grandito el que te da es porque quiere gloria a Dios gloria a Dios entonces me dijo vamos a comprar una casa y yo espérate que me voy cogiendo y comenzamos entonces mire mire lo que pasó tengo una casa salta alaba al mamí a Dios eso es una bendición de Dios eso es un trato que teníamos nosotros como familia y ministerio con Dios tenemos una casa salta y todavía estoy viviendo la de los siete años ¿qué le parece? entonces le estoy diciendo al Señor pues también yo vivo alta y la otra la reto porque yo no vendo tu palabra y el que se robe lo que me robe tú me lo vas a dar triste o me lo vas a dar doble pero tú me dijiste a mí que no cambiara el mensaje y no lo cambio porque tú me llamaste Dios es muerto 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 Aleluya Aleluya We praise your name Jesus Aleluya Aleluya Termino los predicadores siempre están terminando mire de esto gloria a Dios usted se recuerda a Pedro y de Dios Aleluya el Pedro el Terco cuando estaba navegando el experimento no es sobrenatural pero lo que pasa es que vio su humanidad y se hundió si cuando Dios va a hacer algo con su iglesia la iglesia tiene que estar unida en una misma visión en un mismo propósito tiene que haber una sola visión un solo camino una sola dirección cuando Pedro le dijo y él le dijo ven Jesús le dijo ven el camino pero cuando sintió su humanidad se olvidó del que lo había llamado y se hundió la iglesia de Jesucristo va a ver cosas sobrenaturales pero es si sigue el llamado del que lo llamó gloria a Dios porque el único que te puede sacar de donde tú estás es el que te llamó Aleluya Pedro se hundió y cuando ya estaba tragando agua porque muchas veces las pruebas llegan a tu vida y tú tienes que hacer cuidar el agua por la boca ay Señor si no hay algo pero el que te llamó a lo último viene que hace así vente que no te va a joder porque yo te llamé yo te llamé y si yo te digo amas amigos por el cielo del agua vas a ser Dios escuche bien y con esto de verdad me voy a acabar y no se rían el Señor Jesús entendía esta situación en el comportamiento de sus discípulos y quiso probarlo en el sentido primero mostrando un hecho sobrenatural como lo es caminar sobre las aguas y luego despertó en ellos el deseo de imitarlo lógicamente esta situación produjo en ellos un gran temor pues el hombre siempre teme y temerá a lo desconocido gloria a Dios no es cómodo es cómodo caminar en la tradición y la costumbre pero emprender una ruta no conocida siempre hay riesgo gloria a Dios porque será que me tiro será que eres tú hay riesgo que tomar la gente de Dios tiene que tomar riesgo pero riesgo que traigan propósito en tu vida si tú vas a invertir que sea con un propósito invertir con propósito no tome riesgo que no traigan propósito a la vida de nosotros espiritualmente Dios es bueno Aleluya Dios es bueno muchos de nosotros pretendemos caminar en la dimensión sobrenatural pero con una actitud carna no podemos no podemos el Señor siempre quiere que lleguemos a la ribera del triunfo y que nos impulsemos y que la barca de nuestra vida sea guiada por Él pero hay que entregarle el timón de la nave gloria al Señor y cuando nosotros le damos el timón de nuestra vida Él nos llevará al otro lado Dios quiere que vivamos pero tenemos que reconocer que al igual que los discípulos de Jesús sentimos temor aun cuando sepamos que no tenemos la preparación seguimos irrumbados por los mares turbulentos que amenazan con tragarnos hay alguien más preparado que tú y que yo que quiere timotear tu nave y darte preparación para que lo hagas con sus enseñanzas Jesús te dice comienza ahora empezando lo que sientes en tu corazón clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces la oración iglesia la oración nos abrirá la puerta para que ascendamos al mundo sobrenatural de Dios y que desprenda de toda obra carnal que quiera separarte de sus propósitos recuerda con que Liguera nos florezca y los piñedos nos den frutos con todo y eso debemos de regocijarnos en Dios de nuestra salvación Él te hará caminar por sobre tus alturas no rechaces escuchar su voz y no endurezcamos nuestro corazón Aleluya Amén iglesia para nosotros poder verlo sobrenatural tenemos que condicionar nuestra naturaleza humana y quiso saber ese texto de base porque el Señor Jesús es el primer ejemplo no se deje engañar usted es siervo de Jesucristo somos sacerdotes y ministros de este evangelio pero somos servidores del reino así que Dios te bendiga en esta noche Dios te guarde y permita el Señor que esta palabra haya hecho hueco en tu corazón y haya caído en buen terreno gloria al Señor para que tú puedas crecer en el Señor Padre Aleluya